CELO CELO Pienso en que tú ya no me quieres en que olvidas tus promesas y traicionas a mi amor yo sufriré Por tu ausencia fugaz Y sin poder Ni dolor, ni tindar Hoy que te vas Y me quedo sin ti Con la esperanza De pronto volverte a mirar Yo sufriré Por tu ausencia fugaz Y sin poder Ni dolor, ni tindar Hoy que te vas Y me quedo sin ti Con la esperanza De pronto volverte a mirar Música 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 Gracias por ver el video.